Era previsible, lo habíamos previsto cuando organizamos la actividad, que si bien la idea era hacer una actividad que fuera un recordatorio de la vida y la acción de Sendik, fuera también una oportunidad para debatir temas que no son ajenos a la vida de Sendik. Digo, parte de su lucha tuvo que ver con la comprensión de que si no se resolvía el tema de la tierra no había salida posible para el trabajador y el pueblo. O sea, más allá de la opinión que tengamos de sus opciones políticas, de su visión estratégica, sin duda que ese fue uno de los centros de su actividad. El tema del latifundio, el tema de terminar con la forma de tenencia de la tierra concentrada, como estaba en ese momento, el tema de cómo hacer para que los trabajadores y el conjunto del pueblo tuvieran la propiedad de hechos y el uso y la gestión de la tierra. Sin duda que fue una de las preocupaciones de Raúl. Nosotros temíamos y de hecho está pasando que la figura de Raúl iba a tapar todo este debate, iba a impedir que se empezara un debate sobre el tema de la tierra. No nos va la vía tampoco en agotar un tema porque este tema de la tierra y el conjunto es un tema que está un poco abandonado últimamente y no va a faltar oportunidad de hacer debates específicos sobre ese tema. Yo te voy a decir, sí, que yo obviamente no lo conocí a Raúl, y más allá de mi respeto como tipo que se jugó la vida atrás de lo que creía, mi respeto como revolucionario, no compartí su visión política, su estrategia, no la compartí. Y creo que está, no lo conocí, pero me parece que si él estuviera acá, no hubiera querido que estuviéramos tanto tiempo hablando de él, eso sin duda que hubiera sido así. Sin duda que el mejor homenaje a Raúl es hablar del tema que le preocupaba. Por eso digo, yo lo voy a homenajear de esa manera, hablando del tema de la difundio que era la gran preocupación de él. Hoy seguramente Raúl también, si estuviera acá, estaría pensando cómo acompañar, cómo apoyar a todos estos sindicatos rurales que venían de Artigas, por ejemplo, y que estaban enfrentados a una situación terrible. Digo, todos sabemos que una de las facetas de Raúl fue esa. Durante muchos años se dedicó a organizar sindicatos rurales, que no era Chanda, que no fue el único, ahí está Olivetti, que siempre me lo recuerda, no fue el único, pero digo, esa fue una de sus preocupaciones iniciales, antes de empezar, antes de tomar determinado rumbo político, su vida. Y creo que esa hubiera sido una de las cosas que hubiera querido que hiciéramos nosotros solos. Por eso, yo voy a decir una breve introducción a ese tema, porque si no me voy a ir demasiado a hablar, creo que hay otros compañeros que quieren aportar en ese sentido. El tema de la difundio, obviamente que hoy no es igual que la época de Raúl, y es la época en que, además de Raúl, porque un poco el centro hoy está haciendo el centro de debate, también el movimiento obrero, digo, tenía una preocupación. De hecho, en el Congreso, en el primer Congreso de la SNT, hay una plataforma, digamos, sobre la tierra, que no había, reforma agraria. Obviamente que nosotros no podemos, si queremos incidir mínimamente en la realidad, hablar de la reforma agraria, como se hablaba en la década del 60. En la década del 60, por ejemplo, yo lo sé, los grandes latifundistas tenían, no sé, 3.000 hectáreas, 5.000 hectáreas. Hoy, tenemos empresas multinacionales que tienen 200.000 hectáreas. O sea, el latifundio sigue existiendo, sigue siendo el gran problema, pero los números, las formas, no tienen nada que ver con los 60. Y creo que una de las cosas que hay que hacer, más o menos urgente, es actualizar el programa agrario de los trabajadores. De todas formas, nosotros tenemos una pelea mucho más elemental. Hoy, el conjunto de trabajadores, militantes sindicales, sociales, del fin, que queremos seguir poniendo el papel del tema de la tierra, tenemos una primera pelea, y es que el conjunto del movimiento popular, empezando por la dirección del movimiento sindical, ha abandonado por completo el programa internacional de los decentes. Hoy, por supuesto, el PCDT ya no levanta la reforma agraria, eso se sacó hace varios congresos. Está en una pelea mucho más elemental, que es volver a poner sobre el tapete el tema de la tierra, y bueno, la importancia imprescindible que ese tema se desea. Tenga una salida desde el punto de vista de los trabajadores como condición indispensable para cualquier lucha por una sociedad sin explotar a los trabajadores, como está planteado en el ingreso de la CCT, y que al día de hoy, todos lo reivindicamos. También las direcciones del movimiento popular lo reivindican, pero bueno, es una cuestión puramente colectiva. Entonces me parece que estamos en una posición defensiva, peleando contra las orientaciones mayoritarias para abandonar el programa agrario, pero a su vez, tenemos la dificultad de que nosotros, como colectivos sindicales, sociales, barriales, que nos ubicamos en la independencia de clase, no hemos avanzado nada, prácticamente nada, en una actualización de cuál sería hoy una reforma agrario, cuál sería hoy una salida que empezara a colocar el tema de la tierra en manos del conjunto del pueblo trabajador. Me parece que no, no voy a extender mucho más, por lo menos en esta intervención, porque sería muy largo, pero me parece que es un tema central para nosotros, y creo y siento que a Raúl le hubiera gustado mucho que este tipo de debates estuvieran centrado en eso, y no en sus figuras. Así que está yo, invito a los compañeros que también tienen varias preocupaciones, a que intervengan en ese sentido, sabiendo que, bueno, no me molesta y lo entiendo, que la figura de Raúl va a seguir siendo el centro de la actividad de hoy, quizás, pero sabiendo que este tema del tema de la tierra y el latifundio, la reforma agraria necesaria, está todavía en pañales, y esta será en todo caso una de las primeras actividades que haremos en ese sentido. Hay otros compañeros, señor.